No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Y hoy estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve en tu alma Bésame sin miedo Como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Bésame sin miedo Con el corazón Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve en tu amor Bésame sin miedo Como si fuera el último Solo un beso Solo un beso Nada más Será la soledad Solo un beso Por favor Desde tu interior Solo un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!